Hola a todos, fijaos que moto tenemos por aquí en Cafe Racer Spirit, una FMX 650, seguro que muchos la conocéis y para los que no, grabo la zona motor, que seguro que os recuerda alguna, Honda NX 650, mejor conocida como Honda Dominator compartiría motor y sería un modelo más moderno, más avanzado de la Honda Dominator mítica luego también hubo un modelo intermedio, también un poco escaso y menos conocido, era la Honda SLR 650 y bueno, esta sería una moto año 2004-2006, creo que se fabricaron durante estos años y comparando la Honda Dominator con la SLR, por ejemplo partimos del tren delantero y como veis incluye barras de horquillas invertidas y también unas llantas, unas rueditas más pequeñas, más con medidas y frente a nosotros tenemos entonces una Supermotard, por el tipo de conducción y ruedas, también por supuesto de amortiguación las ondas Dominator y las SLR tienen unas horquillas, pues tal que así, como estas convencionales, no serían invertidas la Dominator, la rueda delantera sería de 21 pulgadas, la trasera si no recuerdo mal, era de 17 y la SLR tenía una llanta delantera de 19 y esta en concreto la tendría de 17 a ver si lo localizo para que lo veáis con vuestros propios ojos los neumáticos, bueno, Rosso, Pirelli Rosso, aquí pondría, a ver si se alcanza a ver 120-70 R17, pues eso, unas llantas de 17 y esta es una moto muy muy divertida, no se ven muchas unidades y a primera vista a que no parece que se pueda customizar y hacer gran cosa, pues bueno, el chasis sería prácticamente idéntico al de las ondas Dominator y bajo él podríamos descubrir que es un chasis muy apropiado para customizar entonces, a priori, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿una moto café racer? pues no, como que no pegas una moto de un cilindro quizás sea mejor conservar su postura original con un manillar elevado y un asiento plano así que podríamos apostar por algo como esto, como la XT600 Scrambler o si no queremos hacer una Scrambler, podemos también hacer una Brad Style en cualquier caso, os voy a enseñar también ahora, bueno, fijaos, 24.000 kilómetros también voy a arrancaros la moto, tiene el manillar cambiado, rental, no sé si por alguna caída que se doblaría o por gusto del propietario anterior, pero desde luego la moto no tiene ningún indicio de haber tenido ninguna caída, los puntos que más sobresalen son los estribos si os fijáis están perfectos y si no aquí también suelen dañarse con las caídas pero a nivel de plásticos, asiento, escapes originales, esta moto ha sido muy bien cuidada la localizamos en San Sebastián, por cierto, muy cerquita de donde vivimos y bueno, se la localizamos para un chico con el carnet de conducir A2 que está buscando una moto, está dudando entre coger una moto grande tipo Triumph y limitarla o apostar por una más tamaño medio porque su objetivo era circular por ciudad no hacer grandes salidas y esta es una moto de en torno a 150 de velocidad punta y como ya sabéis, de 120 no se puede o no se debería de pasar, de superar entonces bueno, esto para una moto de ciudad, conducción muy cómoda y a la vez tipo Supermotard, por lo que puede conducirse de forma agresiva y divertida los colectores, quizás la zona que más fea tenga, pero bueno, es normal es una moto del 2004 o 2005 si no recuerdo mal y con 24.000 kilómetros, pero bueno, a nivel motor ya veis que está perfecto entonces bueno, es una moto menos conocida, más moderna que las Dominator las Dominator se consiguen mucho más accesibles de precio en torno a 1.000, 1.200, tenéis una buena unidad esta sería más bien cercana a las 2.000 euros pero incluiría unas horquillas invertidas y en definitiva un aspecto más moderno ya que el motor sería el mismo reciclado de la Dominator pero bueno, como veis, cuanto más moderno sea un vehículo mejor se conserva en general así que este motor está revisadísimo, suena genial y no habría ni que sacarlo para pintar y lo mismo con el chasis es una moto al final, una Dominator de los años 90-91 pues bueno, aunque esté bien preservada el paso del tiempo está ahí y sus materiales pues quedan más afectados entonces bueno, voy a cumplir lo dicho tiramos aquí del aire una moto que incorpora grifo de gasolina lo tendríamos en horizontal aquí indica el off con la flechita para arriba estaría en on y lo que vamos a poner es reserva porque recuerdo que no tenía mucho combustible aquí la bocina, por cierto el asiento todo original la verdad que es un lujo de moto y da hasta cierta cosa meterle mano pero bueno, esto va a ser un muy buen proyecto tampoco es una moto muy especial ni coleccionable ni nada entonces puede valer perfectamente para proyecto vamos con ello tirador del aire dado y arranque eléctrico y no a pedal ya veis que suena de maravilla y los escapes muy muy silenciosos serían los originales y como curiosidad veis que no tienen salida aquí son escapes como sellados pero no nos agachamos un poco y ahí estaría una salida curva caída y ahí en 7 pulgadas también la llanta trasera serían las mismas medidas el neumático delantero 120 y este trasero de 150 vamos a quitar el aire a ver si aguanta el ralentí ahí estaría ralentí estable y veis que suena de maravilla son motos un poco frías y sí que es conveniente tenerlas con el aire tirado no tiene cuentavueltas como veis es solo velocímetro y los testigos por supuesto entonces bueno el chico lo que va a hacer primero es andarla tal cual está original la moto la va a rodar se va a hacer a ella seguro que le encanta la conducción y más tarde que ahora tenemos bastante carga de trabajo así que le hemos dicho mira en verano disfrútala estate unos días con ella y hazte a la moto y cuando ya te apetezca y a la vez liberemos algún elevador la traes y el proyecto ya estaría definido entonces bueno ahora mismo voy a ir al ordenador y os voy a enseñar que ideas tenemos para la moto la verdad que es un lujo poder dar con una moto buena y cerca porque muchas veces siempre la que te gusta está en el otro extremo nosotros de todas estas motos la mayoría siempre las compramos a distancia ya sea por recomendaciones conocidos o motos que vemos anunciadas en mil anuncios o a la pop motos.net etc voy a apagar la moto se podría apagar de aquí engine stop yo estoy habituado más al contacto y recordad que si vuestra moto tiene un grifo de gasolina siempre es conveniente cuando paréis darle a off sobre todo para periodos largos si pretendéis si pretendéis aparcarla en la calle en vuestro parking etc una buena limpieza zona de basculante cadena es lo que hace falta y lo que comentaba es un lujo poder localizar una moto cerca con ITV 2021 recién pasada da bastante tranquilidad garantía de que la moto está bien y eso que te ahorras puedes verla en persona por el porte tampoco es tanto problema porque traer una moto imaginaos vemos una una Harley está por cierto esto es de cliente nos la han traído hace poco una Harley Davidson del 2016 creo que es bueno imaginaos localizamos una Harley en Sevilla pues es una moto moderna tendrá 3500 kilómetros no es nada prácticamente en rodaje la vendo en concesionario bueno nos fiamos totalmente de que la moto está bien el porte de una moto de Sevilla a San Sebastián que serán en torno a 150 170 como mucho 180 euros pues bueno tampoco pensamos que son precios bastante lógicos los del transporte y si nos preguntáis con que compañía solemos trabajar pues mismamente mototrans o LVT mira ahora también el depósito de gasolina es que está nuevo todo sin nada de óxido esto está para echar ayer también revisamos el aceite está nuevo ya esto es una moto para a ver aquí no tengo manos no lo debo de los aquí y luego me los abro es una moto para echar gasolina y disfrutar y aquí tenía un par de motos vistas que os voy a enseñar esta es la FMX original incluso en los mismos colores que la que tenemos aquí y ahora vamos a ver sus especificaciones esta página Motorcycle Specs incluye salvaje tiene contenido de todo y bueno decía aquí 2004-2006 pues es 2005-2006 la cilindrada 644 exactamente un cilindro arranque eléctrico la potencia no supera los 47 caballos permitidos del carnet A2 5 velocidades 5 marchas los neumáticos aquí estaría también 17-17 una posición super motard muy agradable agresiva cómoda el peso de la moto 160-170 los el depósito de gasolina 11 litros aunque es probable que sustituyamos el depósito que lleva la moto ahora por alguno de estos cual pondríais tenemos una onda que haríais un depósito yamaha un depósito kawasaki lo pondríais de otra marca o mantendríais un depósito onda para una moto onda por ejemplo que tal quedarían estos depósitos ochenteros el blanco o el rojito y blanco que tenemos ahí lo mejor es quitar el que tiene ahora e ir probando y luego ya con el depósito decidido con el que elijamos y quede bien elaborar el asiento acorde a la moto y el depósito presentado velocidad máxima estoy leyendo aquí comentaba 150 pues son 148 no es una moto de velocidad punta pero si que es muy muy divertida y bueno el texto es en inglés los que os animéis a leerlo toda la información es interesante precio de la moto nueva me ha parecido leerlo o lo tenía visto en otro lado 6.400 euros y bueno ahora una buena unidad se consigue por 2.000 2.500 euros también las hay más caras pero si superan los 3.000 no creo que se vendan tan fácilmente y pasamos a la SLR que os comentaba 650 mismo bloque motor diría que mismo basculante los escapes suben salen por arriba también al igual que en la Dominator y en la FMX llanta delantera de 19 y bueno es una moto también bastante graciosa no se ven muchas y al igual que la Dominator barras horquillas normales convencionales un ejemplo de FMX customizada vamos a verla como la que tenemos aquí esta misma fijaos como puede quedar aunque estos de aquí no se si por desconocimiento o mentira ton up garage nos quieren hacer creer que es una Dominator yo tengo mis dudas porque el tren delantero y las llantas son bueno que igual la han adaptado no digo no no digo nada pero es mucho más habitual ver una Dominator customizada que una FMX como comentaba antes pero bueno para mi que esto es una FMX que dicen que es una Dominator que han hecho trabajo extra que en realidad no sería en definitiva vamos a las imágenes parte de abajo toda conservada horquillas llantas motor lo que han hecho ha sido un trabajo de colector bueno escape completo artesanal el filtro de aire asomaría por aquí basculante es el suyo original está en plata lo han pintado en negro es habitual pintar en negro sobre todo cuando las llantas están feas bueno son originales en este caso pero es un truco entre comillas cuando las llantas están oxidadas o están feas mucha gente directamente las manda a pintura así quedan nuevas y se oculta todo el óxido en cuanto al bloque motor estrictamente original incluso con la pintura y lo que han trabajado que comentaba antes han cogido un depósito que este ahora mismo no identifico pero será de alguna onda supongo lo han presentado y a raíz de ahí sería la realización del asiento este chico lo que quiere es hacer algo similar probaremos con los depósitos que tenemos ahí expuestos de exposición pero también aplicables y utilizables para proyectos y un asiento también biplaza es lo que haremos pero no quiere que sea tan elevado hacia arriba sino que lo quiere más planito entonces bueno como los subchasis se hacen de manera artesanal lo haremos a criterio y gusto del cliente por lo demás guardabarros elevado un farito bien pegado integrado entre las barras lo que sí que vamos a tener que hacer porque esta matrícula en la posición en la que está no cumpliría para ITV y si la pusieran de forma correcta es decir a 30 grados que era el máximo creo recuerdo con la amortiguación golpearía en el neumático así que lo que hay que hacer en este caso es suplementar añadir un guardabarros para además de proteger de la lluvia de la rodadura que sirva como soporte a esta altura de la matrícula para poder cumplir con la inclinación requerida frenos de disco es una moto moderna es un motor antiguo quiero decir antiguo años 90 está muy estudiado salió muy bueno únicamente revisiones periódicas y tener cuidado con el aceite que no falte y tenéis moto para rato torn up garage unos constructores portugueses y bueno seguimos con más fotos de la moto le han puesto un faro amarillo esto hay que consultarlo porque en nuestra ITV consultamos acerca de los faros amarillos a ver si es posible poner bombilla o la óptica completa amarilla tal cual estaría esta bueno que igual es un vinilo habría que mirarlo de cerca y nos dijeron que para las motos de los años 85 creo que nos pusieron el tope por lo que esta 2004 no sería posible por lo menos en España la óptica amarilla y seguimos viendo filtro de aire KN lateral ese sería esto que asoma por aquí nosotros creo que vamos a poner un filtro gónico más pequeñito o incluso el cliente también nos habló de la opción de poner unos portanúmeros laterales como si fuera una moto de circuito de flat track quiero decir lo que está todavía en duda es el tipo de neumáticos ya veis que encajarían unos neumáticos de taco perfectamente tanto por estilo como por dimensiones de la rueda estos serían unos TKC 80 pero también por supuesto tal y como viene de origen unos neumáticos lisos de carretera para una moto supermotor serían los adecuados y aquí veis la moto como queda al completo es una moto altilla se puede regular por supuesto en altura y bueno yo opino que para moto de ciudad es una opción muy muy buena y por último tenía aquí otra cosa sacada bueno eso es otro estilo Mr. Martini y tal pero os lo quería enseñar porque la gente se anima a hacer customizaciones de todo tipo sin embargo hacer una caja de racer porque fijaos que tiene semi manillares y un asiento mono plaza con un mini colín no creo que sea la mejor opción para este tipo de motos por supuesto será una moto graciosa de conducir un poco más sufrida por la postura pero bueno siempre a gusto y no hay nada mal ni una fórmula ni nada cada uno tiene sus gustos criterios y preferencias la vemos aquí de otro ángulo a ver si carga pues no carga ahí estaría el escape super trap estoy viendo que tiene esta al igual que nuestra XT600 con salida de aire lateral y que por cierto se regula el sonido según número de arandelas un escape americano y sería anti spark sistema anti spark es anti chispa sería un escape hecho y estudiado para salidas al campo y evitar incendios depósito diría que artesanal a medida con doble boca de llenado un carenado con sus soportes manillares los puños los mandos son los originales de la moto fijaros las piñas incluso conserva los puños originales el piloto de freno centrado y bueno trabajo bueno y fino para las estriberas traseras así que nada eso sería todo espero que os haya gustado el vídeo y si alguno estaba pensando en comprar una dominator o una SLR que sepáis que por poco más tenéis una Honda FMX una moto más nueva en definitiva mejor conservada que no necesita tanta restauración y que sobre todo incluye mejores componentes como las horquillas invertidas si comprásemos por ejemplo una una dominator por 1200 euros y después quisiéramos añadirle horquillas invertidas no sólo habría que homologar por supuesto sino que habría que localizar un recambio de horquillas invertidas que no es tarea sencilla y todo el trabajo de adaptación así que sin duda compensa directamente comprar la Honda FMX y ya después de 20 minutos de vídeo gracias a todos por verlo y nos despedimos un saludo